Hola, ¿qué tal amigos? Aquí Marco de nuevo reportándoles acerca de mi libro. Lo último que les conté fue acerca de detalles técnicos de dos versiones del libro electrónicamente que se encuentra en iTunes. Ahora quiero hablarles acerca de mi libro que ya está imprimido. Y antes que nada quiero decirles que mi libro es muy diferente a los otros libros que han leído antes. Este libro no sigue un tipo de historia o serie de eventos, así es que es muy fácil de abrirlo y donde quiera que lo abres puedes empezar a leer de ahí. Este libro contiene 52 reflexiones. Con cada reflexión tiene una foto de una flor que yo tomé también. Y también una cosa que hice este libro, lo imprimí en papel grueso, casi de la misma calidad de una postal, es para que lo puedas compartir. Esto es algo que a mí se me hace innovativo. Yo sé que suena loco arrancar una hoja de un libro y compartirla, pero cuidadosamente puse cada reflexión, la acompañé con una foto para que se pueda arrancar esa hoja y se pueda compartir. Si hay algo que tú sabes que a un amigo o un familiar le pueda agradar esta reflexión, te recomiendo que lo hagas. Por eso, a las personas que tienen el libro imprimido, les recomiendo que también tengan el libro electrónicamente. Por si llegan a compartir hojas, tengan el libro y ustedes lo puedan leer, esas reflexiones que comparten. A todas las personas que ya tienen el libro, por favor, por favor, compartir, compartir. Para mí esto es muy, muy importante. Estoy seguro que a esas personas que lo comparten se los van a agradecer. Así es que estamos en contacto y les deseo un feliz día.